¿Cómo se transforma la realidad? Es la suerte de laburar en Mercado Libre, pero difícilmente pueda encontrar algo que me motive tanto como esto hoy, porque realmente es palpable, donde uno va a hacer cualquier cosa y ve el QR de Mercado Pago, o donde todo el mundo tiene un cuento de compré tal cosa, los regalos del Día de la Madre, los compré en Mercado Libre y fueron unas sorpresas divertidas que no hubiese tenido manera ni de conocerlo, ni de acceder a eso de otra manera, y lo compré y me llegó el mismo día, donde realmente eso es fundamental, y creo que eso es una motivación per se, no es la única motivación. Obviamente pagamos bien y retribuimos bien, pero la gente no solo trabaja, no es la única motivación la plata, sino el reconocimiento, el sentirse orgulloso en la empresa que trabaja, el sentirse empoderado a que toma decisiones, y esas decisiones son respetadas, y son acompañadas, acompañadas, donde uno tiene que ir generando ese espacio para que el que te pide pista, que tenga pista, y dale roce, y dale exposición, y acompañándole en el crecimiento, y no seas babysitter de esa persona, sino acompañálo, yo tengo un estilo de liderazgo donde yo no impongo nada, tiro las ideas, las discutimos, en algún momento voy a dejar que mi gente, mi equipo se equivoque, porque es la manera de aprender, obviamente esas equivocaciones que sean relativamente de bajo costo para la compañía, y de bajo costo profesional para esta persona, porque tampoco quiero quemarlo en su carrera, pero de alguna manera, si uno no se equivoca, y no aprende, y no tiene resiliencia post el fracaso, difícilmente pueda reponerse y hacer algo con el doble de ganas. Entonces, son como muchas motivaciones permanentes que uno tiene, transformar la realidad, tenemos una obsesión por darle el mejor servicio al cliente, yo me sigo sorprendiendo cuando compro algo a la mañana, en Tucumán, creo que no hay, pero en Buenos Aires yo compro algo antes de las 12 del mediodía, y lo tengo en mi casa a las 3 de la tarde, entonces, todo eso, venimos trabajando hace años para generar toda una infraestructura de pago, el comercio electrónico tiene dos grandes puntos de fricción, los pagos y la logística, nosotros venimos hace años trabajando en pagos y en logística, cuando empezamos a trabajar en pagos, nadie sabía nada de pagos, bueno, nos convertimos en la fintech más grande de la región, cuando empezamos a meternos en la logística, se los juro que nadie sabía nada de logística, nadie, absolutamente nadie sabía una palabra de logística, y nos convertimos en expertos, y hoy somos como la vanguardia, yo cuando, a lo largo de mi carrera, yo no sabía cuando salí a la facultad cómo se compraba una empresa por N millones de dólares, y lo tuve que aprender, no sabía cómo salir a la bolsa en Estados Unidos, y lo tuve que aprender, también tener, creo que parte de la motivación es, que todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas, y no sabemos qué es lo que viene, donde nunca llegamos al techo, nunca llegamos a eso, y eso te obliga a estar en un aprendizaje constante, y uno tiene que tener la humildad para decir, esto no lo sé, y está bien no saberlo, no tengo por qué, cuando salí de la facultad, y ya trabajamos en el mercado libre, y seis años después me hablaban del IPO, cuando llegué, obviamente tenía pánico, porque era subir el Everest, el descalzo y el musculosa, y dije, bueno, me tendré que rodear de los que saben, buen estudio de abogado, lo que no sabía, lo suplí con, me maté estudiando, me maté aprendiendo, hice todas las preguntas que tenía que hacer, sin miedo de decir, si yo pregunto esto voy a quedar como un ignoto, que no sabe nada de esto, y la verdad, no tengo por qué saberlo, entonces creo que también encarar las cosas desde ese lado ayuda mucho, y trabajamos mucho en equipo, mucho, mucho, mucho en equipo.